Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stullin y bienvenidos al videoblog Ángel Metropolitano. El número de países que experimentan más muertes que nacimientos en un año determinado está aumentando constantemente en un análisis de los datos de la ONU realizado por el Instituto Federal de Investigación de Populación de Alemania hace literalmente unos días atrás. Muestra que el equilibrio natural de nacimientos y muertes están disminuyendo en todo el mundo, lo que provoca el enriquecimiento e incluso la disminución de la población. Esto no nos debería sorprender. Hace unos 50 años, John D. Rockefeller III escribía que después de dos años de esfuerzo concentrado llegamos a la conclusión de que a la larga no se lograrían beneficios significativos con un mayor crecimiento de la población. Buscamos, pero no encontramos, dijo él, un argumento económico conveniente a favor de continuar el crecimiento demográfico. De esto no depende ni el bienestar del país, ni la viabilidad de los negocios, ni el bienestar del ciudadano medio. En 1962, en el contexto de una campaña de propaganda mundial de las fundaciones Rockefeller, Ford Mellon, Hugh Moore, destinadas a reducir radicalmente la tasa de natalidad de la población, el escritor inglés Anthony Burgess describió en la novela distópica The Wanting Seed, un futuro en que la población mundial aumentó tanto que la gente está amenazada de morir de hambre, tener hijos es considerado un crimen, y la esterilidad de la homosexualidad se han convertido en virtudes. Como podemos ver, este mundo feliz se acerca con muchas de las señales descritas por Aldous Huxley y George Orwell, si no mucho más. Y se ha producido la despotologización de la homosexualidad, de la transexualidad, recomendado por los demógrafos. La propaganda de ideología LGBT se ha convertido en una prioridad para la política interior y exterior del mundo occidental. Los científicos modernos ya no ocultan el hecho de que la propaganda LGBT tiene como objetivo reducir la tasa de natalidad. La enciclopedia de control de la natalidad destinada a las organizaciones de planificación familiar afirma, debido a que las relaciones sexuales entre miembros del mismo sexo no pueden conducir al embarazo, la tolerancia o el fomento de la homosexualidad y el lesbianismo pueden verse como un medio de control de la población, sino el control de la natalidad. El editor de British Medical Journal, Ingrid Lefler, escribió hace unas semanas en su columna, el valor de la homosexualidad para la supervivencia de la humanidad radica en su efecto sobre el crecimiento de la población. Cualquier persona preocupada por la degradación ambiental causada por el crecimiento de la población debe promover la homosexualidad. De hecho, sigue este personaje, sería deseable que la mayoría de los humanos se convirtieran en los homosexuales con solo unos pocos seleccionados de cada subgrupo reconocible satisfaciendo las modestas necesidades reproductivas de la especie. Ahora el plato principal del discurso del editor de British Medical Journal, Ingrid Lefler. Sería posible ahorrar todo el esfuerzo, la emoción y el dinero gastado en la planificación familiar y acabar con los métodos anticonceptivos repugnantes y antinaturales como la mutación genital, varios métodos preventivos e incluso la extracción e observación de mocos cervical. De hecho, el sexo entre personas del mismo sexo es comparable a la agricultura orgánica ya que evita la artificialidad y al mismo tiempo brinda placer, deleite y a menudo amor puro. La organización social ideal de la humanidad en este mundo superpoblado sería aquel en la que la mayoría viviera en monogamía homosexual y termina diciendo que si la homosexualidad se convirtiera en la norma, la población se reduciría drásticamente. Y también termina diciendo que un acto de amor entre una mujer y un hombre debería considerarse un crimen contra el bienestar de la sociedad. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Para la especie, el valor de tal diseño para la supervivencia es obvio. El concepto de evolución cultural puede explicar cómo se produjo el salto del paradigma ya que hasta ahora se sabía que la evolución natural opera sólo a través del mecanismo de reproducción y no de su negación. Y evitar la crianza es predominantemente una actividad cultural. Y en lo que se refiere al reclutamiento para los grupos de cría, no faltarán voluntarios en un futuro próximo. Pero al final, cuando los procreadores se conviertan en una minoría, existirá el peligro de su discriminación y la protección de comportamientos aberrantes como la reproducción, sirna tanto el interés de la especie como la protección de los derechos homosexuales para revirtir el crecimiento de la población. Y los perjuicios contra el matrimonio homosexual disminuirán tan pronto como la gente se da cuenta de que esta institución recién criada es el garante de la política de la población natural. Para que os dais cuenta lo que están pensando, la forma absolutamente abierta, los más degenerados de nuestra sociedad. Soy Daniel Sturling, gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima. En nombre de Ángel Metropolitano, que tengáis un buen semana. ¡Chao!